Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí a este su canal y bueno pues estamos continuando con lo que es este serial de lo que es los 5, bueno las 5 mejores canciones o top 5 de canciones de las que más me gustan las que son mis favoritas de cada uno de los álbumes oficiales de The Beatles vamos ahora con este álbum que es el Sgt. Papers Lonely Hearts Club Band es un álbum que sin duda mucha gente, mucha gente quizás lo estará metiendo en su top 3 de álbumes preferidos yo en lo personal yo no lo metí en ese aspecto soy un poquito, pero soy un poquito raro en ese aspecto porque yo sé que muchos tienen el Sgt. Papers o el White Album dentro de sus 3 preferidos, yo en lo personal ninguno de esos 2 lo tengo en mis preferidos pero lo que sí les puedo decir es que este álbum sí tiene canciones que a mí me gustan mucho y bueno, esa es la idea, ahorita vamos a mencionar estas canciones pero pues bueno, no se despeguen y vamos a comenzar con este nuevo video para comenzar, pues bueno, cada vez hacer la mención porque quizás algunos no hayan visto los videos anteriores quizás este es el primer video que están viendo sobre este top 5 cabe aclarar que son canciones que no son consideradas las mejores no se trata de que tú digas estas son las 5 mejores canciones no va por ahí son las 5 canciones que a mí más me gustan igual tú puedes poner cuáles son las 5 que más te gustan no forzosamente tienen que ser las mejores canciones de The Beatles simplemente las que a ti te gustan más y esto al final, pues todo va por gustos, ¿no? hay gente a la que le gustan unas canciones hay gente a la que le gustan otras canciones y no está mal no estás mal porque a lo mejor tengas gustos diferentes a los demás, ¿no? no es que sean gustos raros es simplemente que tus gustos son muy diferentes a los de otros y esa es la idea y la idea es poder compartir aquí en los comentarios pues cuáles son tus 5 canciones preferidas esa es la idea de este serial y bueno, aclarado este punto ahora sí empezamos con la primera canción que yo elegiría o que yo he elegido de este álbum y que para mí es Lucy in the Sky with Diamonds esta es una canción que indudablemente desde la primera vez que yo la escuché pues ese sonido del teclado, del órgano no sé cómo se llama ese instrumento no soy músico y la verdad es que desconozco pero esa primera vez que yo escuché y la voz del Nenon como se escucha a mí me encantó, me gustó muchísimo fue una canción que yo esa primera vez que yo la escuché creo que la repetí como 3 veces más porque me gustó mucho porque la voz del Nenon me atrapó en ese momento y bueno, pues fue una canción que indudablemente se quedó se quedó muy grabada en mí y que bueno, de este álbum pues es de las que se ha vuelto una de las preferidas de las que siempre cuando pongo este disco pues es básico que tenga que escuchar esta canción entonces, pues primer tema que elegimos del álbum Sgt. Peppers pues es Lucy in the Sky with Diamonds y vamos a escuchar un poquito de ella Picture yourself in a boat on a river With tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with Kaleidoscopies A girl with Kaleidoscopies Cellophane flowers of yellow and green Towering over your head Look for the girl with the sun in her eyes The sea in the sky with Diamonds The sea in the sky with Diamonds The sea in the sky with Diamonds El segundo tema que yo he decidido escoger o que me gusta mucho de este es Getting Better Getting Better es una canción obviamente de Paul McCartney que indudablemente ya me gustaba pero escucharla en vivo escucharla en los conciertos de Paul McCartney sobre todo en algunos videos que llego a cantarla ya desde hace tiempo atrás ya me gustaba y bueno me empezó a gustar muchísimo más poderla disfrutar en vivo poderla disfrutar con una banda en vivo la verdad es que pues ya fue otra cosa realmente es una canción muy 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 buena de Paul McCartney y que realmente pues bueno al paso del tiempo se fue haciendo una de mis favoritas de este álbum y pues que les parece escuchamos un poquito de Getting Better ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ пут 1964 a visit facebook Tercera canción, en este se fijan voy un poquito más rápido Es más fácil poderlas describir, estas canciones La tercera canción que yo elegiría es Fixing a Hole Fixing a Hole es una canción que sin duda también En lo particular el ritmo, la melodía, la voz, la voz principal me fascina, me gusta mucho Y realmente es de esas canciones que aunque no fueron digamos que las más sonadas de este álbum Del Sgt. Peppers, pero son de esas canciones que desde que yo la escuché pues me gustó mucho Toda, toda la melodía, toda la armonía, todo lo que tiene esta canción La verdad es que a mí me gustó mucho Y pues bueno, desde ahí ya se volvió uno de mis temas predilectos Y que obviamente hay veces que no tenemos ganas de escuchar todo un disco completo No sé si a ustedes les pase A mí sí me pasa que de repente decido escoger dos o tres canciones de un disco Las pongo y así me voy brincando cada disco Cuando yo pongo este disco obviamente procuro sí dejar esta canción por lo menos Esta es básica, que la deje Generalmente es de esas canciones que no puedo dejar de escuchar Cuando pongo este disco Entonces vamos a escuchar un poquito de Fixing a Hole I'm fixing a hole where the rain gets in And stops my mind from wondering where it will go I'm feeling the cracks that ran through the door And stops my mind from wondering where it will go Y bueno el cuarto tema, el cuarto tema que yo he decidido elegir Es sin duda When I'm 64 When I'm 64 es una canción que sin duda mucha gente se identifica con ella Porque pues obviamente muchos nos visualizamos Sobre todo los que ya vamos más cerca cada vez de los 64 años Pero particularmente esta es una canción que es las preferidas O si no es que la preferida de mi madre Y yo me acuerdo que desde que yo estaba muy joven y escuchaba esta canción Mi mamá siempre me decía esa es mi canción y esa es mi canción Y se me quedó muy grabado Es una canción a la cual yo le agarré mucho cariño Y por obvias razones le agarré mucho cariño Y pues al paso del tiempo When I'm 64 se ha vuelto a esas canciones que se te quedan y se te quedan Y pues bueno Para mí tiene un significado muy emotivo Meramente emocional Y pues por eso es que la elijo Y por eso es que se queda en este top 5 When I'm 64 When I get older Losing my hair Many years from now Will you still be sending me a valentine Birthday greeting bottle of wine But if I've been out to quarter to three Would you lock the door Would you still need me Or will you still feed me When I'm 64 You'll be older too And if you say the word Well I could stay with you Y bueno pues para terminar Para terminar este top 5 Indudablemente tiene que estar Porque aquí si tiene que estar Una de las canciones que es catalogada Por muchos No quiero decir que por todos Por muchos Una de las canciones catalogadas Como la mejor canción de The Beatles Y obviamente es Day in the Life Y bueno pues esta canción Indudablemente creo que sobran Sobran los motivos por los cuales Muchos podríamos elegir esta canción Es una canción que sin duda Pues cuando tú la escuchas Escuchas la voz de Lennon La instrumentación Esa transición que se va escuchando A media canción Y posteriormente al final Ese final muy prolongado Que realmente se escucha genial Es una canción que tiene Todos los elementos Todos los elementos Para que se vuelva una Una de las favoritas De mucha gente De muchos bitlemanos Y pues sin duda Day in the Life Es de esos temas Que se volvieron Icónicos de la banda The Beatles Y que indudablemente Yo no podía dejarla fuera ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho No porque tenía que meterla Que quede muy claro No está aquí Porque está considerada Como las mejores de ellos Simplemente porque Sí me gusta mucho Porque es un tema Que he disfrutado Muchas, muchas veces Que la hemos podido escuchar Con diversas bandas Tributo a The Beatles Y realmente es un tema Maravilloso Es uno de sus mejores temas Yo no me atrevería A decir si es el mejor Porque es muy complicado Es muy relativo Es muy subjetivo Pero es una gran canción Es un gran tema Y bueno Pues vamos a escuchar Un poquito de Day in the Life I read the news today Oh boy About a lucky man Who made the grave Cause the news is right beside Well I just have to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice That the lights had changed I thought the people Didn't stay They'd see his face before Nobody was really sure He was from the house I saw the film today Oh boy He hit the selfie I just walked the wall A crowd of people Turned me away But I just had to look Having with the goal I'd love to tell you I'd love to tell you Y bueno amigos Es así como concluimos Este capítulo Este episodio Esta parte De lo que es El álbum Sgt. Pepper Percolonial Heart Club Band No sin antes Dejar de invitarlos A que se suscriban al canal De verdad Apóyennos Suscríbanse Es totalmente gratis No les cuesta nada Échenos la mano Ya somos casi 1860 Así que apóyennos Y bueno Pues como siempre Agradeciéndole siempre A favor de su atención De verdad Muchísimas gracias Por ver este video Pero muchísimas gracias Más por dejar Tu comentario Por dejar tu opinión Por darle like al video Y si lo compartes Pues también Muchísimas gracias Yo me despido Como siempre Les mando un fuerte abrazo Éxito en todo lo que hagan Y pues nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima